Este es el momento del mix nacional, no te lo pierdas. En Puerto Madero se presentó una nueva fragancia femenina, Delicis de Cartier. Una fragancia floral y fresca, gracias a un acorde e inédito de Guinda y Jazménez. Se presenta en un frasco que es como una laja, de un irresistible color rojo, en escuche, blanco, irisado, respetando siempre las normas gráficas de los perfumes de cartier. Entre los invitados del cócter estuvieron presentes Valeria Lin, Pia Slafta, Evelyn Child, Elena Fortavac, Juan D'Arcés, Fabián Araujo, Arnaldo Andrés, Luisa Julioc, entre otros. Delicis de Cartier, una fragancia para una mujer ultra femenina, refinada y elegante. La convocatoria, Susana Milano, para Discutar. La convocatoria, Susana Milano, para Discutar. La convocatoria, Susana Milano, para Discutar.